La gran apuesta de este nuevo contrato social ambiental y el gobierno de Bogotá es que la ciudadanía sea partícipe de los asuntos más importantes y más estructurales que le competen. Por eso, la calidad del aire, que es uno de los temas vitales, no sólo para nosotros, sino para las próximas generaciones, fue uno de los temas que llevamos a consulta y a construcción colectiva con la ciudadanía. Nuestro compromiso es liderar el proyecto de participación de gobernanza y apoyar en esa estrategia, con diálogos sostenidos, plurales y legítimos. Estamos comprometidos para seguir mejorando la calidad de los combustibles que usamos en Bogotá. También estamos comprometidos con el uso masivo del gas natural, que nos ayudará a contribuir con este Pacto por el Aire por Bogotá. Cada uno ser consciente de que no hacemos parte de una dinámica aislada, sino que entre todos, con ayuda de estas políticas públicas y de la participación ciudadana y de nuestro aporte individual, vamos a lograr un cambio fuerte en el tema, especialmente en las ciudades grandes como la nuestra, como Bogotá. Tenemos que unirnos por ese nuevo aire, asumir en el Pacto Unidos por un Nuevo Aire cambios de hábitos, compromisos específicos, desde la posición que cada uno de nosotros tiene para colaborar y contribuir en esas mejoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!